muchas bendiciones en este día nuevamente para los amigos y hermanos que se conectan con la misión cristiana sendas de vida sean todos bienvenidos y muchas gracias por seguirnos por suscribirse si aún no lo ha hecho por darle un like y también por compartirlo con otras personas para poder que el reino de los cielos siga avanzando ya que cuando compartimos avanza más y quiero que vayamos allí en este día a romanos 8 18 que dice de la siguiente manera de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros muy corto pero muy significativo este pasaje de romanos 8 18 y quiero preguntar que pasa cuando algo da un vuelco total en nuestras vidas puede ser con la familia puede ser una enfermedad que nunca se imaginó ni nunca pensaste que iba a tocar tu vida o la de un ser amado con una muerte repentina o una quiebra económica o un divorcio que no esperabas porque se haya planeado tener un hogar por muchos años una situación complicada en un país por ejemplo lo que pasó en israel bueno nadie se esperaba esto nadie nunca creo que por la cabeza de ellos pensaron que algo parecido iba a pasar pero pasó ¿qué pasa? si Dios no interviene en el momento que estamos esperando o necesitando que Él intervenga recordemos cuando Jesús iba con los discípulos en la barca y apareció una tormenta yo creo que muchos recuerdan este pasaje era una tormenta en la mar no sé cuántos han vivido tormentas y las tormentas son terribles tormentas materiales yo personalmente he vivido tormentas con lluvia, con rayos, con truenos con todo lo que trae una tormenta en tierra cuando veo unos árboles derribarse a causa de la tormenta que aparece los discípulos le dijeron a Jesús vamos a perecer ellos querían que Jesús calmara la tormenta en ese momento de angustia ¿y qué estaba haciendo Jesús? durmiendo porque Él tenía la seguridad Él sabía que allí no iba a pasar nada pero ellos sí se angustiaron como cualquier ser humano se angustia para ellos el Señor estaba con ellos entonces ese Dios que calma la tormenta que calma la angustia en esos momentos está estuvo con ellos está con nosotros y estará con nosotros entonces Él seguirá estando con nosotros muchas veces muchas veces Dios reprende las tormentas y no tenemos que pasar por la tormenta otras veces la tormenta es pasajera y así como llega se va pero otras veces la tormenta es larga y tenemos que soportarla en medio de la tormenta es una oportunidad cuando vengan esas tormentas es la oportunidad de caminar con Jesús es de ver cómo su mano se mueve cómo se movió allí en el momento que los discípulos le dijeron Señor vamos a perecer Él se levantó y calmó la tormenta reprendió la tormenta entonces es la oportunidad de caminar con Jesús es la oportunidad de conocerle de ser instruido por Él es la oportunidad para crecer en Él o para ahogarnos en medio de esa tormenta de la vida la manera como reaccionas en la tormenta sabremos cuánto se ha aprendido a sobrepasarlas cómo estamos reaccionando en momentos de tormenta si no tenemos la sabiduría de Dios nos vamos a ahogar pero si tenemos la sabiduría la interés el poder el conocimiento para salir de ella lo vamos a lograr de lo que sí nosotros debemos estar seguros es que aunque hayan tormentas Dios está en nosotros y está con nosotros si Jesús va en tu barca o en mi barca llegaremos a un puerto seguro y su gloria se revelará en nosotros que Dios les bendiga vamos a orar Padre yo te doy gracias porque en medio de la debilidad tú te manifiestas con fortaleza para ayudarnos a salir de cualquier tormenta Padre en este mundo muchas cosas pasan Padre pero lo que sí estamos seguros es que tú estarás con nosotros Dios y eso es lo que más importa en el que todo lo puede en el que todo lo hace en el Dios más poderoso por eso el día que nos eligiste fuimos privilegiados Señor de saber que el Dios tan grande nos eligió para que nosotros camináramos contigo dándonos un corazón entendido sabio para caminar y depender de ti Padre muchas gracias te damos te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús Amén